Son muy pocas las personas que no han oído hablar del fantasma de Teresa Fidalgo, que como ya he dicho muchas veces, los fantasmas o las leyendas urbanas tienen otras muchas leyendas urbanas que se han hecho o más famosas o que son más antiguas. Y el nombre de Teresa Fidalgo podría ser un equivalente a la niña de la curva, o incluso la han mencionado junto a la llorona. El nombre de Teresa Fidalgo se hizo súper famoso en esta plataforma, en la plataforma de YouTube. Un vídeo que podemos verlo prácticamente durante todo el tiempo con luz de visión nocturna, casi toda la pantalla en verde y oscuro, en el que simplemente vemos a unas personas en un coche que circulan por una carretera rodeada de bosque por la noche, están completamente solos. Lo único que les alumbra es la luz de los faros del coche, y de repente se encuentran a una muchacha. Normalmente suele estar vestida como un traje de novia. Se la encuentran a un lado de la carretera. Ni siquiera está con el pulgar arriba o pidiendo que la transporten, pero igualmente estas personas paran, la recogen, y ella simplemente les indica más o menos por dónde deben tirar. El caso es que llegado a cierto punto, el fantasma de Teresa Fidalgo les indica que más adelante, en la siguiente curva, o cerca de allí, murió ella. Y ahí es cuando su cara se transforma como en algo demoníaco, y hace que el conductor pierda el control del coche, estrellándolo y matando a todos sus pasajeros que hay dentro. Hay otras versiones, como Teresa Fidalgo, en el que el fantasma simplemente murió en la siguiente curva que te indica, y lo que hace es prevenirte. Prevenirte de que vayas con cuidado, porque en la siguiente curva puede pasarte algo, y lo único que hace es evitar tu muerte. En otras versiones, claro está, es un ente demoníaco que lo único que quiere es llevarse almas, porque ese ente o ese espíritu murió en aquel sitio, se suicidó, normalmente se suicidan por la pérdida de un hijo, y se acaban quitando la vida, o ahogándose en el lago que pasa por debajo de ese puente. Pero bueno, esta historia de Teresa Fidalgo nos transporta a Portugal, concretamente a la carretera de Sintra, donde prácticamente todos los portugueses conocen esta historia, o por lo menos han oído hablar del nombre de Teresa Fidalgo. En esta ocasión, todo comenzó cuando en 1983, Teresa Fidalgo muere en un accidente de tráfico. Pero esta chica murió en la carretera anterior a Sintra, que es la que hemos mencionado antes. Así que, una vez más, el patrón de que el fantasma se aparece antes, en la carretera anterior a la de su muerte, ya sea para mostrarse en su cara demoníaca, justo cuando pasan por donde murió, o para avisarte de que esa carretera es peligrosa. Hay centenares y centenares de avisos de gente que pasa por esa carretera, que incluso han llamado a la policía avisando de que han visto a una muchacha fuera de la carretera, que ha subido a su coche, y que de repente ha desaparecido. No solo portugueses, sino gente de fuera que ha visitado el país y ha pasado por esa zona. Hay muchísimos testimonios, hay cientos y cientos de testimonios sobre el fantasma de Teresa Fidalgo. Generalmente dicen que no, que ya no cuenta cuál es su nombre, ni cuenta nada, absolutamente nada sobre su vida. Simplemente se sube al coche y continúa el viaje con ellos hasta llegar a la carretera donde murió. Supuestamente en 1988, varios años después de la muerte de Teresa Fidalgo, si es que llegó a existir, pensando que sea cierta esta historia, tres adolescentes se iban en coche cerca de la carretera de Sintra, que es precisamente el vídeo que os he narrado al principio, en el que se veía todo en visión nocturna. Y estos tres adolescentes pues aventuraron a pasar por esa carretera. Y bueno, cuando pasaron una carretera anterior y como iban con su fiesta en el coche y sus tonterías, pues la vieron de milagro, de muy poco, a lo que frenaron de golpe y dieron marcha atrás. La chica se subió al coche, no dijo nada y cuando llegaron a la carretera de Sintra, cuando estaban llegando, la chica empezó a gritar como una loca y como ya he mencionado, perdieron el control del coche y se acabaron estrellando. De las tres personas que habían en el coche, sin contar al fantasma, David, uno de ellos, es el único superviviente y la cámara también. La cámara siguió grabando después del accidente, absolutamente todo, y mostró algo que daba evidencia al supuesto fantasma de Teresa Fidalgo. Por fin, después de unos cuantos años sobre historias de la niña esta de la carretera o la mujer de la carretera, ya por fin tenían algo, tenían pruebas. Y bueno, allí llegó la policía, interrogaron a David, les mostró lo que había grabado, les contó que había una cuarta persona en el coche, una mujer, pero claro, cuando revisaron la cinta, pensaron que se trataba de algún tipo de broma. Lo que no fue tan broma es comprobar que el coche sí se había estrellado y que habían dos muertos dentro de él. La policía buscó el cuerpo de esa cuarta persona que David indicó, pero no llegaron a encontrar nunca nada. Lo que sí averiguó la policía es que cinco años antes había muerto en ese lugar una persona llamada Teresa Fidalgo, que extrañamente coincidía de la forma en la que había descrito David a esa persona. Y de hecho, era exactamente igual a la que aparecía en la grabación. A partir de ahí, muchos dicen que el verdadero vídeo lo confiscó la policía, que el que se subió a internet es uno falso, es uno con actores y de hecho, si veis el de internet, puede que os asuste porque es un tipo de screamer cuando cambia la cara a la mujer, pero sí se nota bastante falso. Lo que trae la leyenda es que el verdadero vídeo, la verdadera grabación la tiene la policía. Es un poco extraño porque, no sé, lleváis cinco años escuchando historias sobre Teresa Fidalgo teniendo muchos accidentes en esa misma curva, en esa misma carretera y cuando tenéis pruebas de algo que la misma policía quería investigar y encontrar qué era lo que estaba pasando, cogéis la cinta, cogéis la grabación y la guardáis en secreto. Eso es algo extraño. Y bueno, esta es la historia más o menos original de Teresa Fidalgo. Pero fantasmas en las carreteras hay cientos de historias, no solo en Portugal, en todas partes del mundo, incluso en la Edad Media, en Japón, ya se conocían historias de este tipo, de fantasmas que se posaban en el lateral del camino. Existe el fantasma de carretera de Paraná, en Argentina, el cual se trata de un autobús que logra ver a la distancia una chica rubia muy guapa de la cual me parece que cuando se llega a subir se queda adelante junto al conductor y cuando llegan a cierto punto de la carretera sus ojos se convierten en ojos endemoniados de color rojo y la chica desaparece por completo. Dependiendo de si la persona que conduce el autobús es buena o mala, se asustará, perderá el control del autobús y se chocará. Tenemos el espíritu del Blue Bale Hill en Inglaterra. Aquí en España, en Tarragona, tuvimos un accidente muy trágico en el que murieron muchísimas personas en un camping, el camping de los alfaques. Creo recordar que era en 1970 y algo, 78, 79 y 200 y pico de personas murieron trágicamente calcinadas. No sé si un camión de gasolina se estrelló y acabó explotando y la gente murió, me parece que murieron en el acto, totalmente calcinadas. Cuando llegó allí ambulancias, bomberos, policías, encontró a las personas justo cuando estaban haciendo, estaban comiendo, estaban sentadas o estaban tumbadas y eran como si hubiesen colocado allí figuras de piedra, completamente de piedra, estaban calcinadas. Y bueno, se dice que en las carreteras cercanas a este camping pues se ven los espíritus normalmente de los niños, pero hay muchísimos testigos que han visto espíritus de estos turistas y de personas que vivían por allí que habían muerto en el camping. Y yo diría que el fantasma de carretera viene siendo como el coco. Prácticamente en todas las culturas existe el coco. Existe para asustar al niño que no quiere hacer caso. Le dices que vendrá el coco y el niño se asusta que vendrá a buscarlo y se lo llevará. Yo creo que prácticamente en todos los países existe este tipo de de personaje maligno y creo que también existe en todas partes el espíritu, el típico espíritu de carretera. Como ya sabéis, seguramente el más común es la chica de la carretera. Suele vestir con vestido blanco y lo más normal es que te diga que en la siguiente carretera es donde ella murió y prácticamente ahí desaparezca. Pero simplemente con la intención de avisarte de que tengas cuidado. Normalmente algunas veces incluso el conductor la lleva hasta su casa para enfrente de su puerta y allí justamente desaparece. Creo recordar que ese también es como si el espíritu la estuviese salvando. le acompaña durante todo el camino como si fuese un ángel de la guarda hasta llegar a su destino y allí desaparece. Tenemos el del kilómetro 239, tenemos historias de demonios, no sólo de espíritus de mujer con vestido blanco sino endemoniados también. Y los científicos cuentan que simplemente es su gestión, que es normalmente suele ocurrir cuando vas solo, vas en coche, estás rodeado de bosque, está todo muy oscuro, es una hora muy nocturna, lo único que te alumbra son las luces, los faros del coche y te empiezas a sugestionar. Y claro, si conoces las historias pues aún más. Y que yo sepa, hasta ahora diría que no hay nada más de Teresa Fidalgo. Se hizo muy famoso en sus inicios de YouTube, el vídeo se hizo súper famosísimo y por ahora no se ha sabido nada más. Sí, seguro que se han reportado más avistamientos de este fantasma por Portugal y por todo el resto del mundo pero con otro nombre. Si conocéis algunos más contádmelo en la caja de comentarios cuál es el fantasma típico de carretera de vuestro país. Y ya sabéis, si vais por carretera, si es de noche y estáis rodeados por un bosque y veis a una mujer parada al lado de la carretera o a una ancianita meted la quinta y salid corriendo de allí. Saludos a Ángel y a Nacho, a Carlos Yuti, a Esteban Moreno, a Mike Castillo, a Top K y a Variox. Te agradecería muchísimo que me ayudases a que este vídeo salga en las tendencias de vídeos del momento compartiéndolo en todas las redes sociales que tengas y también dejando tu like y comentario si te ha gustado. Simplemente tienes que clicar en pantalla al vídeo que hay en el recuadro y funciona aunque estés desde el móvil. Te prometo que el vídeo te va a gustar. Gracias por apoyar al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!